Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con el secretario general, el doctor Rubén Ibarra Reyes, secretario de aquí de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas, quien es también docente, investigador de la Unidad Académica de Ciencias Sociales. Tenemos el gusto de tenerlo con nosotros porque nos va a hablar de su próxima presentación que tiene de su libro, ¿verdad? Sí, así es. Muchísimas gracias a todos por vernos. Efectivamente, este próximo jueves 10 de octubre a las 7 de la tarde en el follo del Teatro Fernando Calderón se presenta este libro, Democracia y Opinión Pública, El Desafío Político de la Modernidad, que escribí junto a Elizabeth Amador y que, bueno, pues es el último libro de mi autoría. Claro. ¿Qué nos ofrecerá este libro en cuanto a contenido, doctor? Es una discusión teórica sobre esos dos conceptos, el concepto de democracia en esta época moderna y la opinión pública con una premisa fundamental. La opinión pública sin el régimen democrático no es funcional, pero la democracia sin una opinión pública no con su visión de ciudadanía. Entonces, encontramos una democracia muy limitada, muy procedimental, digamos, muy limitada a lo participativo en el electoral y que no encuentra campo fértil en el ideal democrático, que es la construcción de una ciudadanía sólida, de un bienestar social, sobre todo una sociedad más democrática, más igualitaria. Perfecto. Ahora, en el contexto universitario, ¿cómo cae esta presentación justamente? Por supuesto, como todo lo que hacemos los universitarios desde el punto de vista académico, es un esfuerzo y es una propuesta de quienes nos dedicamos a esto. La universidad tiene la obligación, además de la formación integral de los jóvenes, la elaboración de propuestas para mejorar a la sociedad. Eso es lo que este libro intenta proponer, una herramienta, un mecanismo, un conjunto de ideas, insisto, muy teóricas, pero también que terminan, digamos, al final del libro con una parte más práctica, más propositiva, más a nivel de tesis, digamos, donde tratamos de proponerle a la sociedad un mecanismo de mejora, de mejora cotidiana, digamos, o constante. Perfecto. Por último, coméntenos los pormenores, ¿dónde se va a presentar? ¿Quiénes lo van a comentar? Así es. Se presenta en el Foyer del Trato Fernando Calderón, este jueves 10 a las 7 de la tarde. Vienen dos académicos de alto prestigio. El libro tiene un prólogo, el prólogo lo se ve Luis Arizmendi, uno de los investigadores con mayor prestigio en América Latina, que me hizo el favor, además de hacer el arbitraje del libro y además el prólogo. Y viene también Julio Valdini, uno de los investigadores con mayor prestigio en el mundo, ¿no? Un 2013 mérito, ideólogo del Coplamar, que ha estado durante muchos años en este país haciendo propuestas muy concretas, diputado federal ya en algún momento. Y bueno, finalmente un académico pues con un prestigio casi inigualable. Los invitamos a que nos acompañen este próximo jueves 10 a las 7 de la tarde en el Foyer Calderón para que sean testigos de la presentación de este libro, Democracia y Opinión Pública, el desafío político de la modernidad, donde podamos discutir estos conceptos, estos temas en la lógica, digamos, de generar una sociedad más justa. Muchas gracias.